No sé si conocéis WISE, pero es un banco internacional que podéis abrir una cuenta y te podéis tener dinero en ciento... Bueno, lo tenéis en un país, pero podéis tener divisas de... 40 divisas diferentes de 160 países. Es como Revolut, pero que al menos tiene una página web que funciona bastante bien, porque es que Revolut, la página web, está pillada por palillos. Está bastante bien. Yo, de hecho, utilizo WISE, que es con lo que me estoy creando. No es un ad, no es un ad. No me patrocina WISE. ¿Por qué estoy hablando de WISE? No me patrocina WISE No hay un enlace de afiliados. No es publicidad, ¿vale? Joder, no puedo hablar de nada ya en esta vida. Cago la hostia. Entonces, bueno, pues vamos directos al grano. Vamos a ver el sueldo de los programadores de WISE, que me parece súper interesante. Y es que resulta que WISE tiene la compensación anual de sus programadores totalmente en abierto, incluso dependiendo del lugar donde están viviendo. Por ejemplo, Estados Unidos. Un junior engineer gana de 115 a 145.000 dólares al año, al año, ¿vale? Software engineer, 125.000, 180.000. O sea, madre mía, esto es un dineral, ¿eh? Es un dineral. Pero es verdad que Estados Unidos tiene un coste de vida bastante alto, ¿eh? También os digo. Senior engineer, pero fijaos el principal, pero el principal que gana 400.000 dólares al año. ¿Pero qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Madre mía. Esto es bruto, ¿vale? Esto no es limpio. Esto es... Luego hay que pagar impuestos y este tipo de cosas. Pero bueno, no está mal. Me ha sorprendido bastante que en Reino Unido no pagan tan bien. O sea, me sorprende un poco la... No sé, 45.000 libras. No está mal. Es bastante dinero. Pero vaya, ¿eh? Fijaos, sí, sí. O sea, es que el principal engineer puede llegar a ganar más de 1.000 dólares al día. Al día trabajado. O sea, ¿entendéis? O sea, al día trabajado... Porque pensad que si hay 365 días al año y tú ganas 400.000 dólares al año significa que cada día del año estás ganando, chiclin, 1.000 dólares. ¿Cómo os sentís? ¿Cómo veis la vida a partir de ahí? ¿Cómo veis eso? Obviamente, a ver, no os quiero engañar, ¿eh? Esto no son salarios que cualquiera va a tener. Esto no es... Si te miras mi vídeo y aprendes a programar en 13 minutos o aprende en un fin de semana JavaScript o Python y ya... No, esto no va a ser así, ¿vale? Esto no va a ser así. No es así. No es así. Pero el principal engineer seguramente debe haber tres o cuatro en toda la empresa y debe ser gente muy top, ¿eh? Muy top. Así que no os asustéis. No penséis que cualquiera puede llegar a esto. Pero esto sí que puede ser cualquiera, pero hay que tener en cuenta que es Estados Unidos y será la gente que vive ahí, ¿eh? Luego, Reino Unido 45.000 libras que deben ser, no sé, 50.000 libras... 50.000 euros o así. Estonia, que también tiene gente en Estonia. Estonia me parece bastante similar a lo que cobrarían en Barcelona. Quizás más. Quizás más. O sea, un junior 35.000 euros es más de lo que ganaría un junior en Barcelona. Aquí, donde yo vivo, serían unos 30.000 o una cosa así, ¿vale? Singapur. Fijaos, Singapur no está mal, ¿eh? Singapur está más cerca. O sea, en Singapur se gana más dinero que en el Reino Unido. O sea, ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Y Hungría, hay que tener en cuenta que Hungría está en... Uf, que no sé, uf, debe ser la moneda... Uf, la moneda de... Y esto es mensual, o sea, 800.000. Vamos a ver cuántos son 800.000. 800.000. Un, dos, tres, uf, tu euro. No sé qué es el uf. 2.000 euros al mes. No está mal, ¿eh? 2.000 euros al mes. Poca broma, ¿eh? Estos son los salarios que tienen totalmente abiertos. Me encanta que lo tengan 100% abierto, ¿eh? 100% abierto. No sé. Está súper, súper bien. Bueno, aquí un poquito más de información que los rangos están... Son salarios base bruto que además de eso pagan acciones y esto es sin bonos anuales que están construyendo a largo plazo. Todo se carga en capital. Los rangos se basan en lo que se necesita para cerrar el gran talento que queremos en estos mercados y que mantienen una huella en Estados Unidos más pequeña que en la de Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos tienen menos programadores que en la Unión Europea. Casi todos lo tienen en la Unión Europea. Me parece súper bien que haya pasado el CTO de Wise ahí para comentar y para explicar esto, ¿eh? Pero me parece bastante bien, ¿eh? Me parece bastante bien. Me encantan estas cosas de que sean tan transparentes las empresas diciendo salarios. En Latinoamérica, 300 dólares con 3 años de experiencia. A ver, amigos, no tiene sentido comparar salarios en Latinoamérica. es que no tiene sentido. Es que en Estados Unidos lo que cuesta ahí la vida es mucho más, mucho más. Entonces, yo lo entiendo que a mí también me gustaría tener este salario viviendo donde vivo, ¿sabes? Me gustaría. Pero es normal también, ¿eh? Es que la verdad es que 100.000 dólares en Estados Unidos, o sea, 100.000 dólares en Estados Unidos no es lo mismo ni de lejos que en España. Tú en España ganas 100.000 euros y eres rico. Eres rico aquí porque es que es una salvajada la diferencia de calidad de vida, lo que puedes gastar, no sé. Es otro mundo, es otro mundo totalmente, totalmente. Yo fui de vacaciones a Estados Unidos y me gasté fácilmente 5.000 dólares en una semana. Bueno, es que depende de donde vayas. Si te vas a San Francisco, yo tenía, conocí un chaval en San Francisco que trabajaba en SpaceX y me dijo el... Hostia, ese era el de SpaceX. Es que conocí el de Uber y es uno de Uber y otro de SpaceX. Bueno, creo que era el de SpaceX. Y dijo el chaval que no vivía en San Francisco porque no se lo podía permitir. Porque no se lo podía permitir y vivía en... No, en Oakland. Vivía en Oakland el tío. Vivía en Oakland porque no se lo podía permitir. O sea, que imagínate. O sea, imagínate un tío que trabaja en SpaceX. No jodas. O sea, no se podía permitir vivir en San Francisco. Y yo, pero si eres programador, ingeniero, que estás en SpaceX, y dice, no me lo puedo permitir. Dice un... O sea, me lo puedo... O sea, puedo permitírmelo pero es un 90% de mi salario. O sea que... Imposible. Impossible. Impossible. Bueno, en fin, para que os hagáis un poco la idea de cómo son las cosas.